La ilusión de este hombre de poder participar por primera vez en la contienda electoral es evidente, pues fue hasta hace poco que logró obtener su DPI. Germán Keck, de 41 años, nació con limitaciones en sus pies y manos, pero eso no le ha impedido salir adelante. Trabaja como agricultor cinco días de la semana y los otros dos pide dinero en las calles de Chimaltenango. Dijo estar feliz por tener la oportunidad de votar, aunque llegar a la urna le tome tiempo. A la carretera, para alcanzar la camioneta, a las tres de la mañana, así gateando. Recuerda, tu voto es importante. Para Prensa Libre TV, Gabriela López.